¡Aquí! Padrán, aire, no importa, no intentes detenerme ¿Cuántas aves de sobra, hermanos, puedes quererte? ¿Cuántas aves de sobra, hermanos, puedes quererte? ¿Cuántas aves de sobra, hermanos, puedes quererte? No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Y es que en el corazón, como una chacarera Déjame que me vaya y que con ella vuela Déjame que me vaya y que con ella vuela